El 3 de abril de 1934, nace Jane Goddall, naturalista británica. Es una etóloga inglesa, y mensajera de la paz de la Organización de las Naciones Unidas. Es considerada pionera en el estudio de los chimpancés salvajes, y conocida por su estudio de más de 60 años de duración, sobre las interacciones sociales y familiares de los chimpancés. Dado que el chimpancé es actualmente la especie genéticamente más cercana al Homo sapiens, sus hallazgos revolucionaron los conocimientos que se tenían no sólo de los chimpancés, sino también del ser humano. Fue la primera persona en descubrir que los chimpancés, eran capaces de fabricar y utilizar herramientas, algo que hasta entonces se consideraba exclusivo de los seres humanos.